Buenas a todos, aquí os traigo este rápido video para explicaros cómo podéis ocultar el puntero de ratón cuando capturéis con GeForce Experience. Como ya sabéis, GeForce Experience es el programa de NVIDIA que además de otras funciones, nos permite capturar nuestro monitor siempre que tengamos una tarjeta gráfica de la marca, pudiendo para ello modificar varias opciones. Sin embargo, una opción que se echa muy en falta es la posibilidad de ocultar el ratón cuando estamos capturando, ya que en ocasiones, sobre todo si queremos hacer un video algo más cinemático, nos puede interesar ocultar el puntero. De hecho este mismo video lo estoy capturando con el GeForce Experience, y como veis el puntero del ratón se está viendo en todo momento, sin posibilidad de deshabilitar su captura. Da igual si capturo el escritorio, o si capturo un juego, no hay forma de ocultar el ratón en ninguno de los dos casos. Esta opción es algo que algunos usuarios han solicitado, pero aún no está implementada, aunque por suerte NVIDIA ha dado una solución alternativa y os la explico en este video. Para ello es tan sencillo como descargarnos estos dos archivos de registro que os dejaré en la descripción del video, y si os fijáis uno pone deshabilitar y el otro habilitar, por lo que para deshabilitar la captura del ratón, solo hay que abrir el archivo que dice deshabilitar. Le damos a ejecutar, aquí le decimos que sí, y ahora nos sale este aviso de que vamos a modificar el editor de registro de Windows, pero no os preocupéis ya que este archivo es seguro, y de hecho como veréis en el link de la descripción, lo ha facilitado la propia NVIDIA, por lo que le damos así. Al hacerlo ya hemos deshabilitado la captura del ratón en el GeForce Experience, pero los cambios no se aplicarán hasta que reiniciemos el equipo, así que lo que voy a hacer ahora es reiniciar Windows. Como veis, tras haber reiniciado el equipo, el puntero del ratón ya no se está capturando mientras grabo la pantalla, y para que lo veáis mejor incluso, si me pongo a capturar un juego, veréis que ahora el ratón no aparece, pero si se está grabando todo lo demás. En este punto hay que decir que el puntero del ratón ha quedado deshabilitado de la captura permanentemente, es decir para siempre, por lo que como ya habréis imaginado, si queremos revertir el proceso, deberemos ejecutar el otro archivo que habíamos descargado, el que pone habilitar, para modificar nuevamente el registro de Windows. Una vez lo hagamos, es necesario lógicamente reiniciar de nuevo el PC para que se apliquen los cambios, y de este modo otra vez el puntero del ratón volverá a verse en nuestras capturas. Como veis es algo muy sencillo, pero que mucha gente no sabe que de esta forma puede hacerse, aunque esperemos que en un futuro Nvidia incluya esta opción en el propio programa, para que no sea necesario tener que modificar el registro ni reiniciar el PC cada vez que queremos ocultar la captura del ratón. Tal y como os decía al inicio, la posibilidad de ocultar el ratón nos puede venir muy bien en muchas ocasiones, sobre todo si queremos hacer un tipo de captura algo más cinemático, donde el ratón nos esté mostrando en pantalla. Este es el caso por poneros un ejemplo del video que hice de la comparativa de los cuerpos del sistema solar, ya que quería que en la secuencia no apareciese en ningún momento el puntero del ratón. Y hasta aquí el video, si os ha resultado útil podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejadla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!